Recuerdo que estamos en el presente donde las mujeres juegan con nosotros de repente Te dicen cosas que te enamoran rápidamente, luego te dejan solo, se hacen las inocentes Pero tú así quieres a ella y por ella rechazas a estas mujeres más bellas Date cuenta, todo lo que hace él, dile que en la buena y mala estará con él Pues valora a tu novio, él también se lo merece, dale detalles así sean pequeñeces Lo que hace el amor cada día crece y crece y no digas un te quiero, son los primeros meses No, porque igual extrañamos un te quiero, un te adoro, un te amo Pero que seas sincero, los hombres somos igual, eso no es verdadero Porque también hay mujeres que solo ven en el dinero y valoran todo lo que hagan por ti Y valoras y haces fuerzas para hacerte feliz, que cuando esté con sus amigos solo a ti te nombre Oye nena, eso no lo hace cualquier hombre, él también merece que lo traten con amor Dile que para ti, él siempre será el mejor, porque el hombre siempre pasa de ti pendiente Pero mujer, tú también se diferente, si no te puedes visitar tú, visítalo Llámalo, cuídalo, ámalo, respétalo Si te invitas a salir, nunca le digas que no Si no lo quieres, sé sincera y díselo Pero dile, que sin él no hay salida, dile que él es tu todo, que lo mejor es tu vida Si no te llaman lo tú, si no te buscas lo tú, es ese orgullo, mujeres cambien de actitud Porque así que perderán personas importantes, ignoran un chico bueno Me quieren un maleante, déjeme decirle, también tienen la culpa A veces se las llama, pero no contesta el noqui Si me estás escuchando, escuche bien este consejo Mírale el espejo, no es perfecto tu reflejo Hágate cuenta, que lleva sufrimiento Porque esperas que el hombre siempre diga lo siento Na, que él te ama y a todo lo enfrentas No esperes que sea tarde para que te des cuenta Porque muchas veces, siempre buscas líos Después de que en aquel, los hombres somos los fríos Na, déjeme decirle, señorita, una cosa No esperes que le arrues, solo por ser hermoso Puede ser hermosa, y a la vez peligrosa Porque al final tiene, todas las rosas Más, amor